Puertas cerradas y calles solas es el panorama con el que amaneció el municipio de Acarí. El habitual mover comercial de esa población del Catatumbo quedó paralizado desde que se anunció paro armado. Habitantes del municipio aseguran que el temor es generalizado, pues la gente prefiere quedarse encerrada en sus casas. La actividad educativa igualmente está en cero y pocos se atreven a transitar por las calles. Entre tanto, en la ciudad de Cúcuta se adelanta un consejo de seguridad con el fin de tomar medidas y adelantar acciones para contrarrestar la acción que una vez más deja a la región incomunicada.